¡Ajá! Ahí está, bandida, en la voz de Marco Yacila. De verdad que para mí, un gusto tenerlo en mi programa. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo a Marco Yacila cuando vino aquí en el año 2003 con la agrupación Armonía 10. Pero, como los promotivos de deuda, vamos a darle la bienvenida, como debe ser, a Marco Yacila que se encuentra en Lima, Perú. Marco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está mi gente? Perú Visión, mi amigo Memo Feria. ¿Qué tal? Feliz y contento. Y el agradecimiento, pues, por esta entrevista que para mí es algo muy, muy, muy importante. En realidad es una sorpresa para mí, después de verte, después de tantos años, cuando estabas aquí en Perú, en el primer, homenajeando, pues, a Macuco. Claro, yo recuerdo exactamente cuando, en el 2003, cuando vinieron ustedes con Armonía 10, cuando vino Carlos Araluz, Carlos Cueto, Marco Yacila, Macuco Gallardo, El Gato Bazán. En la primera vez que llegaron aquí a New Jersey, al Hotel Robert Plaza, me acuerdo que eso fue un lleno total. Y ahí estabas tú, pues, ahí tuvimos la, bueno, la amistad, ¿no? Y también en el primer aniversario, como coco. Marquitos, cuéntale al público, pues, que de todos tus fanaticadas que te están escuchando aquí en Nueva York, cuéntame de tus inicios. ¿Cómo nace Marco Yacila en este ambiente que es bien competitivo, como es la música, la cumbia? Bueno, este, Memo, te cuento, pues, que esto yo, yo vengo cantando desde niño, ¿no? Me inicié en el colegio, en el coro de la iglesia, luego pasé a un, a participar de los festivales de la canción, inicié en un grupo, Mien de Abeja, ahí en Talara, yo soy talareño, Mien de Abeja, luego pasé, bueno, he recorrido tanto, y pasé a Agua Marina, estuve trabajando también en Tumbes, en una orquesta que se llamaba Hermanos Latinos, me fui a Ecuador a trabajar con el Combo Pachanguero, luego también estuve trabajando en Colombia con el maestro Alfredo Linares, bueno, mucha gente de la colonia colombiana conoce muy bien, él es un peruano, pues, ya ha fincado ya hace muchos años en Cali, Colombia. Vine a la Piura Voice, a Piura, luego vine, me llamaron para hacer el grupo real, que después se cambió a La Verdad, estuve en el cuartete, en fin, es larga la trayectoria, y para terminar, pues, con los muchachos de Armonía 10, ¿no? También estuve en Agua Marina, en Agua Marina de Fechura, y terminé acá, pues, con los muchachos de Armonía 10, y ahora, pues, tengo mi orquesta, que ahí estamos avanzando, y esperamos, pues, la acogida de toda esa linda gente que siempre me ha apoyado. Claro, Marquito, tú has nombrado a uno de los músicos grandes que tiene el Perú, hay mucha gente que no lo reconoce, o no saben, dicen que la ignorancia es atrevida, y yo converté con el maestro Lucho Macedo, he conversado, pues, con el maestro Oja Pitín Sánchez, y Alfredo Linares, pues, un músico peruano que radica en Colombia, pues, un tremendo músico, y tú has estado al lado de él, me imagino que una buena escuela te dejó. No, por supuesto, hermano, pues, siempre uno va aprendiendo, porque uno nunca termina de aprender, uno siempre aprende de cada maestro con el que trabaja, con el que te relacionas, y uno tiene que ponerle, pues, todo, todo de sí, alma, vida, corazón, bueno, al menos yo la música la llevo en la sangre, porque mi padre también, el cantante, ahí bohemio, mi abuelo, en fin, y siempre, siempre tratando de hacer bien las cosas, y siempre luchando en este mercado difícil, pero con esa satisfacción que siempre nos da ese público, que siempre nos está apoyando, que siempre nos sigue. Claro, Marco, con toda esa experiencia que tiene, pues, ya tú puedes pasearte en cualquier escenario. Estaba mirando en el Facebook, también quiero agradecerle a nuestro amigo Jaime David Zapata, que de verdad es un gran amigo, que siempre apoya lo que es la cumbia norteña. Allá había un flyer que pusieron como para hacer un reencuentro, Marco Yatila, Dani Delgado, Beto Panta, ¿Qué es lo que, cómo te pronuncias tú sobre este, qué es lo que se va a hacer en nuestro encuentro, o van a ser un grupo? Bueno, ese proyecto ya tiene, algunos meses atrás ya, conversándose, en realidad estamos en plena conversación, hay buenas expectativas, aunque por ahí, en el caso de Dani, hay un poco de problema, pero yo pienso de que en cualquier momento eso se va a superar, porque creo que podemos hacer las cosas bien, los muchachos están entusiasmados, tanto Martín, también hay una conversación pendiente con el señor Percy, y otra persona más que no te lo puedo decir, hermano, pero que va a ser un boom de llegar a un acuerdo. Simplemente yo creo que con Dani hay bastantes posibilidades, ¿no? Sí, conversamos con Dani hace una semana, y él nos dijo que estaba llano a colaborar, a prestarse para un reencuentro, porque él me dijo que tenía su grupo en Chiclayo, él estaba fincado en Chiclayo hace 10 años, y sí, me dijo que había posibilidades de reencontrarse con ustedes, así que ojalá que se dé eso, porque va a ser un boom. Eso se va a determinar en la semana que viene, ya se van a tener las cosas definidas, porque en realidad hay muchos empresarios que están ya queriendo que nosotros empecemos a trabajar. Nosotros, algunos de los integrantes ya están ensayando, yo estoy acá en Lima, yo viajo después que termine la entrevista aquí contigo, agarro mi maleta y me voy a terminar esta conversación que tenemos pendiente. Guau, de verdad, entonces estaremos pendientes de lo que pase, y ya sabes que cuenta con nosotros aquí en Nueva York, siempre apoyando lo que es la música, el talento, pero no. Marcos, cuéntame, de la orquesta Son de la Luz, tuve la oportunidad de verte ahí en el primer aniversario de Macuco, esa canción, tu partida, de verdad, con tu interpretación muy buena, cuéntame un poquito de la agrupación Son de la Luz, ¿cómo le va? Bueno, Son de la Luz es una agrupación, yo estoy congregando a una iglesia evangélica y Son de la Luz nace así, de esa manera, yo en verdad nunca sentí formar un orquesta, pero tantos amigos, por ahí algunos empresarios empezaron a ponerme las pilas, digamos, y bueno, empecé a hacer una producción con el señor Ronald Chávez, que es de Piura, excelente músico, y nació esa producción, que poco a poco, tú sabes que el mercado, al menos acá en Lima, donde yo estoy, pues, lo manejan prácticamente lo grande, ¿no? Y nosotros tenemos que lucharla cada día, cada vez, poniendo, viendo la forma de que nuestra música sea difundida y de esa forma poder alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, ¿no? En provincia, sí, están sonando los temas y se trabaja, se trabaja y esperamos más, esperamos más, creo que este año es el año que hemos ya arrancado con más fuerza, tomándole más ganas, y espero, pues, el apoyo incondicional y total de todo, de todo el Perú y el mundo, por qué no decirlo, ¿no? Claro, mira, este, yo recuerdo mucho Armonía, y es cuando empezó ya por los años 80, recuerdo, con mi compadre Macuco, y después, cuando comenzó el auge de la cumbia, de verdad que fue impresionante que hasta ahora, pues, imagínate, Aguamarina va a cumplir 39 años de aniversario, sonando Aguamarina, grupos que están afincados ahí, pues, y esperamos, pues, los grupos que están surgiendo, le den, pues, las posibilidades también, porque hay, en el Perú hay mucho talento y se merecen ser reconocidos a nivel internacional también. Sí, por supuesto, acá en el Perú hay mucho talento, hay, está abriendo más mercados, pero, la cosa como que está, hay más competencia y eso también facilita también la salida de los grupos, obviamente hay que esmerarse, siempre estar innovando, hacer cosas nuevas, de tal manera que puedas llegar al corazón de la gente. Bueno, Marco, algo que tú tienes, como le decía Jaime, tú eres un cantante versátil, pues, cantas cumbia, salsa, y eso es muy bueno para ti, para tu persona, para presentaciones más que todo. Bueno, yo me inicié como baladista, ¿no? Tú sabes, aquellos años atrás, la balada siempre primada, en ese tiempo de los pasteles verdes, de Caminos Estos, en fin, todo de esa época. Luego, me fui, entré al grupo Mientras Deja, que te estuve comentando, y empecé a hacer rock. Rock, 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 y en ese tiempo también estaba, pues, metido el rock. Y luego ya entró la cumbia, cuando ya entró la armonía, ya entró agua marina, empezó a entrar la cumbia. Y ahí, pero yo siempre he cantado todos los géneros, hermano. Ahora, cuando estoy acá en Lima, pues, hasta guay no tengo que cantar. Por eso es que el público se sienta, se sienta feliz y contento, hermano. Bueno, solamente... El público hay que darle lo que le gusta. Claro, sí, es bueno, es bueno cantar todos los géneros. Me costa porque conozco muchos amigos, muchos cantantes internacionales, pues, a quienes les gusta la música, baladas, boleros, salsa. Y así que, también, tú fuiste compañero de Tony Rosado en Miel de Abeja, creo, ¿no? También, sí, estuvo trabajando, estuvimos trabajando con Miel de Abeja antes de que él entrara a armonía y eso. Sí, hubo una buena temporada, un bueno, un excelente cantante. Siempre, a veces, alternamos, coincidimos en las presentaciones. Pero, bien, bien, él estuvo ahí. Y luego ya lo llamó armonía, pues, seguí una tira. Claro, Tony Rosado, yo recuerdo cuando estaba la música. Tony, Tony estuvo antes de armonía, antes de estar en Miel de Abeja, antes de estar en armonía. Claro que sí. Bueno, mi querido Marquito, pues, ya sabes que tienes un amigo más aquí en Nueva York y siempre estarán sonando tus temas. Estamos para apoyarte. ¿Alguna palabra que nos quiera decir a todo tu público? ¿Alguna presentación de que vas a tener? ¿O tu número para contrato? No hay ningún problema. Los micros son para ti. Bueno, para saludarte y para agradecerte primeramente a ti, Memo Feria, gracias por esta invitación. Y, en verdad, a todo ese público, a todas las colonias, no solamente de Estados Unidos, sino de diferentes países del mundo. Especialmente a mi país, mi Perú. Siempre pensando en ustedes, creando los temas, haciendo los temas, pensando en este público que le gusta, pues, sentirse alegre como buen peruano. Gracias a ti y a Jainito Zapata, en las presentaciones que tenemos. Estamos en Trujillo, el 27 de septiembre, celebrando la primavera. Acá también vamos a estar en Piura, el 29 y 30, en un aniversario de la Orquesta La Clásica. Y es muy posible que también estemos, es muy posible que estemos en Chiclayo, en Paladares. Ahí estaremos haciendo las presentaciones como oficial de este reencuentro, digamos, ¿no? Y aparte de la música también, también de Beja, perdón, son de la luz. Un momentito, me están mandando aquí un saludo Beto Pata, que nos está escuchando allá en Morbopón. Me dice que mañana se van a encontrar contigo para definir. Te envía muchos saludos también José Claudio Balanzuela. Él es un peruano que vive en Venezuela. Y me están enviando aquí un tema porque vamos a promocionar a Marilyn. Así que también mucha gente está escuchando en Venezuela. Te manda muchos saludos la gente de Venezuela, la gente de Ecuador. Aquí en Nueva York también te están mandando unos saludos. Y aquí hay un pedido, me dicen, si Marquito puede cantarnos Amor aparece y desaparece a capela. ¿Tú crees que pueda complacer al público, Marquito, aunque sea una chiquita como él? Por supuesto, aquí estamos. Estamos aquí para complacer a todo el mundo, hermano. A ver, para mis amigos y para todos los que están escuchándome, vamos a hacer un poquito de lo que es el amor y aparece y desaparece. El tema que grabé con Armonía 10. Gracias al señor también Walter Lozada. En la vida perdida, no he ganado en el amor. Y tu santa alegría ha tenido en mi corazón. En tiempo vive un amor lleno de felicidad. Ahora no tengo a nadie en llegar sola y soledad. Hoy que he pasado el tiempo, ya no tengo nada. Tuve amor de amigas que me dan la espalda. Ahora recién comprendo que en el amor se pierde y se gana. En el amor se pierde y se gana. Y en el amor no hay experiencia. Y en el amor no hay experiencia. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. Porque aparece y desaparece cuando tú menos piensas. Y en el amor se pierde y se gana. Y en el amor se pierde y se gana. Bravo, bien Marquito, de verdad muy agradecido. De verdad que dicen que los gallos se ven, cantan donde sea. Los gallos cantan donde quieran. Mira, te están enviando saludos también de un amigo que hice aquí un saludo para Marquito. De parte de Javier Jave, buen día. Después José Valverde, Canales de Venezuela. Así que mucha gente que te está enviando saludos. Una gran cantante también. Marlin de Venezuela, te envía muchos saludos. José Jaime David, que también nos está escuchando. La gente de Ecuador, Laurita Morán. De verdad Marcos, muy agradecido de verdad por darme tu tiempo. Porque sé que estás muy ocupado con esto de lo que están haciendo. Te reencuentro en la agrupación. Y te has dado pues este tiempo para estar con nosotros, ¿no? Siempre hay un tiempo por lo bueno este amigo, mi querido Memo. Yo te agradezco a ti, a Radio, a Televisión, de verdad. Te agradezco mucho a Jaimito Zapata que también nos lo está apoyando siempre. Toda esa linda gente que nos apoya. Javier, buen día. Y a tantas personas que están siempre pendientes y apoyándonos. Que eso es lo más importante para nosotros. Sentir el calor, el apoyo de esa gente que en verdad te quiere con sinceridad. Y para ellos también da mi cariño y el saludo cordial para todos ellos. Gracias Marquitos. Recibe el saludo de Marile de Venezuela. Que también vamos a poner una primicia que nos ha enviado. La vamos a tener de Venezuela en unos 15 minutos. Solamente me resta decirte que gracias. Que Dios te bendiga. Que te dé mucha salud que es lo más importante. Y que sigan los éxitos. Vamos a tener a Beto Panta la próxima semana. Para que también nos dé sus alcances. Marquitos, un abrazo de verdad. Y ojalá que nos podamos ver la próxima vez que estemos en el Perú. Para ir a comernos un ceviche de caballa. De todas maneras. Y a ver si te haces algo por allá. A ver si una gira también estaría más. Bueno, para ir por allá. Y allá reencontrarnos. Te agradezco mucho Memo. Gracias, gracias. A ti. Gracias a Peruvisión. Muchísimas gracias a este público que se ha conectado aquí en la web. A toda mi gente, a todos los seguidores. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Y que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga, mi querido Memo. Gracias, mi querido Marcos. Estamos en contacto. Felicidades. Felicidades, amigos. Gracias. Bueno, ahí estaba Marquito de Asila desde Lima, Perú. Ya nos llegó la primicia de Marile de Venezuela. Eso lo vamos a poner en unos 15 minutos. Vamos a seguir escuchando al gran Marco de Asila. De verdad, un gran cantante. Hay que apoyarlo ahí. Gracias, Jaime David. Gracias a Javier Jave. Bueno, seguimos escuchando entonces al gran Marco de Asila. Gracias.